La gobernación del Cesar inauguró el primer escenario recreo deportivo construido en el corregimiento de Llerasca, zona rural de Agustín Codazzi, con recursos del departamento. La gobernadora Elvia Milena San Juan presidió los actos inaugurales de la obra que benefician a los 2.500 habitantes de este corregimiento, en un área de construcción de 3.000 metros cuadrados que serán epicentro de la cultura y el deporte. Estamos muy felices de poder estar aquí en el corregimiento de Llerasca, municipio de Codazzi, poniendo al servicio de toda esta bella comunidad esta gran plaza principal para el disfrute de tantas y tantas familias. Qué bonito, Hernán, escuchar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, al presidente de la Junta de Acción Comunal decir en buena hora el gobierno del Cesar, que terminó además el 31 de diciembre, tuvo a bien invertir estos recursos en esta gran obra. Muy contentos el día de hoy porque siempre se ha venido haciendo mejor y hoy se confirma que el gobierno sigue en marcha. Hoy inauguramos esta hermosa plazoleta que incluye tarima, que incluye recorridos, ciclorruta, zonas de esparcimiento, recreación y juegos infantiles para nuestros niños. Es un orgullo para el municipio de Codazzi y hoy decirle al gobierno del Cesar, gracias, gracias por tenerlo en cuenta, seguimos trabajando para seguir en marcha por el departamento. Los niños de la institución educativa Simón Bolívar son los principales beneficiados con la construcción del escenario. La verdad es que sentimos una alegría inmensa, igual que los niños, los pueden ver reflejados en este momento y es algo que se manifiesta también en nosotros porque ellos lo estaban necesitando y al ver la alegría de estos niños con los que tratamos a diario, pues también nosotros nos sentimos inmensamente alegres, dándoles las gracias a Dios por todo esto porque es algo en que los niños ya tienen que recrearse, pues glorificando a Dios, después a nuestros mandatarios que lo han hecho porque estábamos deseándolo, no teníamos este lugar, pero ya lo vemos como un hecho, una meta cumplida. Gracias por todo, primero Dios y después los mandatarios. El lugar cuenta con ciclorruta, un parque infantil tipo elefante, pisos en cauchos para la protección de los niños, gimnasio biosaludable de siete máquinas, además de rampas de acceso para personas con movilidad reducida. La tarima tiene cubierta e iluminación interna, amplias zonas verdes iluminarias LED, redes eléctricas y centro de transformación independiente, mobiliarios como canecas de acero inoxidable para la correcta disposición de residuos. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.